¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo soy su amiga Estela Kat y ya ando por aquí con ustedes en un videíto más. Y bueno, pues el día de hoy les vengo a platicar de este reciente lanzamiento que nos trajo Lebel, que es esta base de maquillaje Forever Ultra Mate. Y bueno, chicos, pues por aquí la tengo. Así es como viene la presentación de esta base de maquillaje. Tiene un contenido de 27 mililitros y nos dice que es una base de maquillaje para piel normal a grasa. Aparte de eso, tiene protección solar 15. También nos dice que contiene extracto de té verde para reducir la oleosidad, que es la grasita de la piel que uno va sacando durante el día. y también nos va a ayudar a reducir los poros al instante. El acabado que vamos a obtener de esta base es un acabado Ultra Mate Natural de alta cobertura. La duración, aquí nos promete una duración de 24 horas que, bueno, pues no se transfiere. Y también nos dice que está recomendada por dermatólogos. Bueno, chicas, pues como ven, esta base de maquillaje promete muchísimo. Yo me adquirí el tono Champagne. Debo decirles que me quedó ligeramente, pues más claro que mi tono de piel. Él ya la estuvo utilizando para darles mi opinión acerca de esta base de maquillaje. Ahorita les voy a mostrar, pues, la aplicación para que ustedes vean la cobertura que tiene. Y bueno, como pueden ver en folleto, el tono Champagne. Ahí lo están viendo, pues se ve un poquito más oscurito. Y bueno, pues como pueden ver, ya aquí en la base, en físico, pues está bastante claro. Está como el tono Creme, el tono 110. Entonces, yo como la vez pasada, les mostré una base que fue la Nude Sky. Adquirí el tono, creo que Avellana o Almendra. Pero sí me quedó bastante oscurito para mi tono de piel. Entonces, dije, bueno, pues voy a pedir ahora un tono, pues, entre comillas, pues más clarito. Y bueno, como lo vi que se veía un poco oscurito en folleto. Pues dije, yo creo que el Champagne nos queda bien. Pero, pues, quiero que vean que físicamente está bastante clarito. De todas maneras, también adquirí la otra base, que es esta, que es la Hydra. Y bueno, en esa sí adquirí el tono beige, pues para ver cómo vienen los tonos. Y bueno, pues vamos a comenzar a aplicar esta base de maquillaje en nuestro rostro. Como les digo, el día de ayer la estuve utilizando. Me gustó muchísimo el acabado y la cobertura. Y bueno, pues ahí está, para que vean cómo se ve el tono. Está bastante claro para mi tono de piel. Me voy a quedar blanca. Me voy a quedar muy blanca. Pero bueno, pues eso no importa. La cuestión aquí es que vean la cobertura. Como pueden ver, tengo bastantes lunares. Y vean, ya no tengo tantas marquitas del acné. Entonces, bueno, pues aún así tengo bastantes lunares. Y quiero que vean la cobertura. Con una esponjita húmeda voy a empezar a difuminar. Y bueno, chicas, pues así es como ha quedado esta base de maquillaje en mi rostro. Tuve que echar dos capitas de base. Como pueden ver, pues a pesar de que tengo la base, pues se siguen viendo ahí mis lunares. Por aquí tengo una imperfección. Y bueno, pues medio la cubrió. Entonces yo diría que no es como tal de alta cobertura. Yo diría que es cobertura media. En cuanto a que sí, vean qué bonito, qué bonita deja la piel. Porque sí, como que difumina los poros. Y pues se ve bastante pues natural. La piel se ve así como que muy lisa. Deja ese acabado en la piel. Y bueno, pues sí deja mate. Deja mate. Como pueden ver, reduce el brillo de la cara. Entonces ahí sí cumple pues con su función. Realmente tampoco se siente grasosa. Ya que pues el acabado es mate. Algunas bases mate siempre tienden a lo mejor a sentir que pues se cuartea la piel. Se sientan acartonadas. Pero no, esta no se siente bastante ligerita. Y bueno, pues este es el resultado que vamos a tener con esta base de maquillaje. Yo les comenté que la estuve utilizando. Y bueno, pues la verdad es que sí cumple. Sí dura pues bastante tiempo. Yo por ejemplo el día de ayer la estuve utilizando. Y personalmente siento que pues sí me duró pues desde la mañana hasta como las 5 o las 6 de la tarde. Obviamente en cuanto a la grasita de la piel, pues si eres de piel grasa, sea mate tu base de maquillaje o no. Pues siempre, siempre pues uno pues de alguna manera en un lapso del día pues va a tener uno pues cierta cantidad de grasita por el rostro. Y bueno, pues eso es lo que me pasó. Algo muy ligerito. Entonces la verdad es que me gustó muchísimo el acabado de esta base de maquillaje. La verdad es que sí se las recomiendo. Si son de piel grasita, pues la verdad es que sí va a amortiguar por allí un poquito esa luminosidad que a veces tenemos pues por el exceso de grasita que pues saca nuestra piel. Entonces la verdad es que está muy, muy bonita esta base de maquillaje. Ya que si me preguntan cuál prefiero entre esta base de maquillaje y la Nude Skine, cuál tiene mejor cobertura. Pues definitivamente la Nude Skine tiene pues mejor cobertura. Aunque esta la verdad es que no se queda atrás, está genial como para el día a día. Y bueno mis chicas, pues esta es mi aportación con esta base de maquillaje. Nos estamos viendo en otro videito. Bye, bye. Chau.